Con diferentes estampas folclóricas y danzas mayas guatemaltecas, tuvo lugar la gala dedicada a la muestra titulada Maya the Exhibition, en las instalaciones del Museo California Science Center de Los Ángeles, California, la noche del 1 de abril de 2023. Amigos y amigas de Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, me encuentro acá con mi amiga Imelda desde el California Science Center para traerles todos los detalles de la ceremonia de apertura de la Exhibición Maya, una muestra con cientos de piezas que demuestran y que reflejan la riqueza de la cultura maya guatemalteca hasta la actualidad. Así que acompáñenme a conocer más. De acuerdo a Fernando Pais, presidente de la Fundación Ruta Maya, este tipo de exposiciones son una gran oportunidad para Guatemala. Yo estoy seguro que las personas que ven una exposición como esta pueden decir, vamos a conocer, vamos a ver Tikal, vamos a visitar Guatemala, cuando vaya al final de la exposición donde está el mundo de nuestros mayas de hoy, va a decir, vamos a conocer Chichicastenango, vamos a conocer Atitlán, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que puede pasar. Pero es un gran embajador de Guatemala adentro de Estados Unidos. Vamos a salir en los periódicos porque nuestra cultura es importante, no vamos a salir en los periódicos por un problema que pasó en el país. Para mí eso es lo grande que logra cuando una colección así va como embajadora de Guatemala a una ciudad como Los Ángeles, que tiene la población más grande de guatemaltecos afuera de Guatemala. No hay otra ciudad en todos los Estados Unidos que tenga más chapines. Yo espero que los chapines vengan con sus familias porque aquí se van a divertir contando la historia. Los tres niveles del museo, característico por los modelos de dos aviones de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estuvieron llenos de muestras de la cultura guatemalteca acompañado por melodías de la marimba. Maya The Exhibition es una exposición de cientos de piezas mayas guatemaltecas antiguas, pero también refleja su vida y costumbres en la actualidad. Más de 700 invitados especiales se hicieron presentes previo a la apertura al público a partir del domingo 2 de abril de 2023 y que se extenderá por los próximos dos meses. Les cuento que los asistentes a esta exhibición se deleitaron con la música de la marimba y observaron diferentes bailes mayas por parte del grupo de danzas mayas Apoch Tecún, radicados acá en la ciudad de Los Ángeles, California. Las representaciones artísticas estuvieron a cargo de diferentes grupos compuestos por miembros de la comunidad guatemalteca residentes en el sur de California, entre los que resalta Danzas Mayas Apoch Tecún. Por su parte, el cónsul general de Guatemala en Los Ángeles, José Rodríguez, acompañado de su esposa, hicieron una invitación a sus compatriotas para que visiten esta exposición. Porque hemos podido ver que en esta exhibición se han lucido realmente también con la presentación de estampas típicas y la participación de nuestra propia comunidad, que se ha hecho presente acá con mucho orgullo y nos sentimos muy contentos realmente. El gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Cultura y Deportes es también uno de los productores, se podría decir, de esta exhibición, ¿verdad? Al igual que Museo Spanner de Austria y la Fundación Ruta Maya. Así que ellos, junto con las autoridades de este museo, han organizado esta magnífica exhibición en la ciudad de Los Ángeles. Yo creo que es uno de los eventos más grandes que se ha visto de Guatemala acá y tenemos que aprovechar para promocionarlo. Así que invito a todos nuestros compatriotas para que, por favor, vengan, no se lo pierdan, traigan a sus hijos. Es una oportunidad única, realmente. Y bueno, amigas y amigos de Mañanitas Chapinates de Los Ángeles, espero que hayan disfrutado de este reportaje. Pero si quieren conocer más detalles y una desita guiada o excesiva para Mañanitas Chapinates y la voz del inmigrante, por parte de don Fernando Pais, presidente de la Ruta Maya, no se pierdan este próximo sábado su programa Mañanitas Chapinates de Los Ángeles a partir de las 9 de la mañana por esta página de Facebook. Se despide de ustedes por el momento. Giovanni Bautista, hasta una próxima oportunidad.